Monseñor, antes que nada, darle la bienvenida a nuestra casa a Extremadura Siete Días. Muchísimas gracias, estoy encantado de estar aquí entre ustedes. Díganos, ¿cómo ve usted, Monseñor, la Iglesia en este momento, la Iglesia diocesana y la Iglesia en general? Bueno, hablando de la Iglesia diocesana, yo me encuentro muy bien, la veo con mucha esperanza, quiero, queremos, estamos intentando llevar a la práctica lo que llamamos un plan pastoral, un plan de trabajo que fundamentalmente se puede resumir en evangelizar, en atraer a muchas personas que quizás después del bautismo o después de la confirmación se han alejado. Atraer a todas estas personas, llegar a todas estas personas, eso es lo que pretendemos en estos momentos. Después reforzar la familia, ayudar a las familias cristianas a vivir bien su vocación y las vocaciones sacerdotales. Esto por cuanto se refiere... Claro, las vocaciones sacerdotales que en estos momentos pues tenemos pocos seminaristas, ocho en el seminario menor, seis en el seminario mayor, pero con buenas perspectivas, yo en eso estoy ilusionado. Y por lo que se refiere a la Iglesia en general, pues también la veo con mucha esperanza. La Iglesia lleva muchos siglos funcionando o viviendo en esta tierra y este es un momento pues muy interesante donde el Papa Francisco está intentando también lo mismo, evangelizar, o sea, acercarse a todas estas personas alejadas por los motivos que sean, ¿no? O que no entienden bien el mensaje de la Iglesia, o que pues también por parte nuestra del clero o de los que estamos más cercanos a la Iglesia, pues hemos podido procurar con nuestros escándalos o con nuestro modo de vivir no conforme al Evangelio. En fin, hay muchas personas que podrían estar abiertas al mensaje de la Iglesia y que a lo mejor pues no lo están, ¿no? El Papa Francisco, ¿cree usted que está incorporando a la vida religiosa unas líneas de trabajo, unas líneas de comportamiento, unas directrices, es el máximo responsable de la Iglesia, como es natural, ¿no? Unas líneas totalmente diferentes, mucho más frescas, más cercanas, más aperturistas, más sociales. ¿Es el Papa que necesitaba la Iglesia para que esa conexión pueda establecerse entre los fieles y lo que es la Iglesia jerárquica? Sí, yo pienso de sí. En cada momento, pues el Espíritu Santo nos envía el Papa que necesitamos, ¿no? No diría que es completamente distinto, es diferente, es una línea de pontificado pues que quiere ser fiel, por supuesto, a la Iglesia y a las directrices del Concilio Vaticano II. En cada momento, el Papa Francisco tiene dentro de sí una problemática social y cultural que es distinta de los anteriores, que eran europeos, en definitiva. Es el primer Papa de la era moderna no europeo. ¿Realmente está con el pobre la Iglesia? Si está realmente, pues claro, eso lo tienen que juzgar ellos, lo tendrían que decir ellos, ¿no? O sea, esto es... Pero, desde luego, hacemos el esfuerzo por parte de... Claro, siempre hablamos de la Iglesia como de los sacerdotes y tampoco es eso, ¿no? No, la Iglesia somos todos, claro. La Iglesia somos todos, claro. O sea, por ejemplo, no es que sea lo único, pero Cáritas es una organización de la Iglesia católica que intenta paliar o resolver tantos problemas de ese tipo, ¿no? Monseñor, ¿por qué cree usted que el seglar, el creyente, se implica tampoco con su propia religión? En este caso estamos hablando de la religión católica. Católica, sí. Atraer a los jóvenes es la asignatura pendiente, ¿no? O sea, porque ahí, pues yo cuando visito las parroquias, pues claro, el puntum dolens, lo que duele es que después de la confirmación hay un huir, ¿no? O sea, un desaparecer de las parroquias y bueno, ahí estamos verdaderamente, yo creo que se está haciendo un esfuerzo notable, ¿no? Por parte de todos los que están implicados en la vida de las parroquias, en la vida de la Iglesia. Y alguna respuesta hay, no es que sea que todos los jóvenes, pero no la deseable, ciertamente. ¿Y el papel de la mujer en la Iglesia? Mucha de la carga pastoral que las parroquias llevan adelante, pues recae sobre la mujer. Recae sobre la mujer. Y desde luego la mujer en la Iglesia, pues es fundamental. Si me pregunta, pues, ¿y por qué no son ordenadas sacerdotes o...? Bueno, pues porque ahí, claro, la Iglesia siempre mira a Jesús, porque Él es la Iglesia de Cristo, no es la Iglesia mía o de... Es la Iglesia de Cristo, ¿no? Entonces, cuando se instituye el sacerdocio, la Iglesia siempre ha entendido a lo largo de los siglos que el sacerdocio era dado a los doce apóstoles, ¿no? Y entonces, eso es lo que se ha seguido siempre. Lo que pasa es que lo que hay que cambiar, el click que hay que cambiar es que el sacerdocio sea poder, sea influencias y no sea servicio. O sea, no sea un ministerio, un ministerio que es un servicio, ¿no? Y que hay muchísimos otros puestos y otras funciones que pueden ser realizadas en la Iglesia sin que sea implicado el sacerdocio. O sea, el sacerdocio es un servicio, es un ministerio específico y hay otros muchos componentes, otras muchas funciones que están abiertos a todos los laicos, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Podremos ver en algún momento que la Iglesia, por esa aproximación al mundo real de todos los ciudadanos, las mujeres puedan ser sacerdotes, como acabamos de hablar, los divorciados o separados puedan pertenecer al mundo, también a la comunidad cristiana de la Iglesia. Que, bueno, ya otros temas, ya el Papa ya ha dicho claramente, Francisco, que eso es indiscutible. Que, por ejemplo, pues la homosexualidad se trate con la normalidad que tiene que tratarse, porque es una opción sexual y punto. Quiero decirle, ¿llegaremos a vivir toda esa evolución dentro de la Iglesia? Un señor Celso Morga. Es que yo pienso en María Jesús, María Jesús de las Heras, que no se trata tanto de una evolución, o sea, como te he dicho antes, es mirar siempre a Jesucristo. ¿Qué quiso Jesús? Esta es la pregunta que se hace siempre en la Iglesia, ¿no? Bueno, pero ese mensaje está interpretado por los hombres. Puede ser, pero es que en la Iglesia cuenta muchísimo la tradición. O sea, el Espíritu Santo, que es el que dirige la Iglesia, no es que te va a decir durante 20 siglos una cosa y de repente te dice otra, ¿no? O sea, cuando la Iglesia, durante 20 siglos, ha interpretado ese gesto de Jesús y esas palabras de Jesús que instituye en el sacerdocio como dirigida a hombres o a los que estaban allí en aquel momento, pues esa interpretación de la tradición, eso cuenta muchísimo en la Iglesia. O sea, no se puede decir, no, ahora cambiamos porque la tradición en la Iglesia es fundamental. Y lo mismo decimos con la integración, la comunión, a los divorciados, etc. Los curas casados. Los curas casados. Las cosas se piensan, se repiensan y sobre todo en la Iglesia, repito, la tradición cuenta muchísimo. La labor de los misioneros no la podemos pasar por alto, ¿no? Bueno, la Iglesia, a propósito, miren, me viene muy bien, porque yo digo siempre que a mí me parece que el celibato de los sacerdotes ha influido enormemente en que la Iglesia hoy sea de verdad católica, o sea, que esté en todos los lugares del mundo, absolutamente. O sea, tú vas a cualquier lugar del mundo y ahí te encuentras con la Iglesia católica. Eso, en gran parte, a mi parecer, se debe a hombres que no estuvieron casados y, por tanto, hombres libres que podían desplazarse de aquí para allá con tal... Una libre disponibilidad. Una libre disponibilidad, claro. Bueno, en todo caso, claro, los misioneros tienen una... en la Iglesia tienen un puesto de privilegio, ¿no? En el sentido de que son aquellos que se van a los puestos de frontera, allí trabajan, están arriesgando la vida muchas veces y, desde luego, tienen todo nuestro apoyo, tienen que tener nuestro apoyo y también es admirarlos, ¿no? Y decir, bueno, pues son las personas que de verdad están en los puntos claves donde la Iglesia se está expandiendo, ¿no? Del extremeño en general, ¿qué ha descubierto usted, tanto en positivo como negativamente? No, en positivo lo que he descubierto es que es un pueblo abierto donde no hay cerrazón, ¿no? O sea, no hay... siendo una región que, desde el punto de vista geográfico, como que está a un lado de España, pero no hay provincialismo. Y, hombre, como defecto así más... yo creo que el extremeño, me parece, se conforma, es un poquito conformista. Monseñor Celso Morga, ha sido un placer... Muy bien. ...tenerte en siete días conversando un ratito con nosotros y con nuestros lectores. Muy bien. Gracias.